Los expertos designados por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera tendrán acceso a revisar actas que señalan la destrucción legal de documentos de la masacre del Mozote y al menos tres cajas con archivos antiguos. Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, nuevamente se refirió a que no se puede permitir el acceso de cualquier juez a las áreas de la Fuerza Armada. Ahí hay documentos de Mozote pero no valen la pena. Esto es claro, ellos salen, yo lo sé porque no están, más que lo que clasificamos que ellos ni mías obtuvieron valor de cero. Y esto está para hacer dos cosas, nada más. Uno, show, llegar todos los días, llegar a Polonia, llegar a Tal, llegar a todo, todo era farsa, por eso era farsa. A pesar de que los designados por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, quienes recorrieron diferentes bases militares en busca de los archivos, ya poseen el acceso a revisar actas, aún exigen que el Ejecutivo sea más abierto en el proceso. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar. Gracias. 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 Adiós.